Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Este vídeo va a ser un poquito cortito, pero os voy a informar sobre algo que realmente os va a gustar. Y es que Dragon Ball Xenoverse 2 ha actualizado, esto nunca había pasado, la transformación de modo bestia. La transformación de modo bestia ha sido actualizada desde el lanzamiento del personaje que tenemos aquí, de nuestro Gohan bestia. Ya sabéis que la actualización gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2 salió antes que el DLC y salió el modo bestia, pero ahora lo han actualizado. De hecho, una de las actualizaciones, una de las mejoras de esta actualización es el balance del personaje, pero otra son algunos efectos visuales, como por ejemplo, han arreglado la línea roja que veis aquí. A ver si la puedo pillar en cámara, por eso me he venido aquí, a ver si la puedo pillar en cámara. La línea roja que veis aquí ha sido modificada. Esta línea roja ha sido modificada, aparte también ha modificado un poquito lo que es el aura y los rayos rosas que aparecen por ahí. Ha sido modificado y eso probablemente muchos de vosotros no lo sepáis, pero como dato curioso está bastante bien. Está bastante bien y os lo quería enseñar. Quiero recordaros que el pelo de Gohan bestia lo vais a poder conseguir en futuros eventos y que todavía estamos grabando cositas del DLC número 16. Nos quedan las misiones, nos quedan habilidades del DLC 16 que os van a encantar y que estoy grabando aquí en el canal. Por eso es importante que le deis al botón de like, que activéis la campanita, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos porque se viene mucho contenido. Y este sábado, ojo cuidado, porque este sábado vamos a tener un directo en el canal. A lo mejor abrimos figuras del modo héroe coliseo. Voy a poner la cámara, ¿no? Que estaría mejor. A lo mejor abrimos figuras del modo héroe coliseo. A lo mejor jugamos al evento especial de los 10 millones para conseguir eliminar enemigos y para conseguir una puntuación mejor y ganar medallas TP. Estaremos en directo con sorpresas, con cositas por la tarde, la tarde del sábado, en la tarde de mañana. Así que es importante que activéis la campanita, que estéis atentos a Twitter y que por supuesto también me sigáis en el canal secundario donde estamos subiendo Resident Evil 4 y nos lo estamos pasando muy bien. Yo desde aquí me voy a despedir porque este vídeo es cortito. Solo quería enseñaros que ha habido una actualización en la transformación modo bestia, balance y aparte algo visual. Y nada chicos, nosotros nos vamos a ver muy pronto con más Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Así que espero que le deis al botón de like y os suscribáis. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima chicos. ¡Chao!